Hola amigos de AprendeYa, el día de hoy vamos a ver una herramienta para hacer infografías, presentaciones y póster en línea. Se trata de PictoChar, es una herramienta muy fácil de usar y tiene unas opciones gratuitas. ¿Qué debes hacer? Simplemente, veamos, aquí hay diferentes tipos de presentaciones, si tú quieres una de estas simplemente las selecciones. Pero vamos a ver a mayor detalle cómo entrar a PictoChar. Entonces si vamos a la url pictochart.com, les dejaré el link en la descripción del video. Simplemente le vamos a dar clic a loggearnos y en mi caso le voy a decir que me voy a loggear con mi cuenta de Google. Ustedes lo pueden hacer también con Facebook o crear una cuenta. Vamos a darle clic. Vamos a agregar la dirección de la cuenta de Google. La contraseña. Y siguiente. Aquí simplemente seleccionamos qué hacemos, si somos docentes, estudiantes. Vamos a elegir cualquiera acá. Y si nuestra organización, de cuántas personas, vamos a elegir de una a diez. Le digo Submit. Y empezamos. Vamos a decirle que no gracias, no gracias, no gracias, no gracias, para que nos deje empezar rápidamente. Bueno, digámosle que nuevos productos y Submit. Y aquí ya nos aparece. Inicialmente nos muestra un dashboard vacío. Este dashboard, vamos a dar clic acá, es donde van a quedar nuestras presentaciones, nuestras infografías, todo lo que hagamos en pictochart. Vamos aquí a infografía. Y vamos a ver los modelos de infografías que tenemos. Hay plantillas gratuitas y plantillas pagas. ¿Listo? Entonces vamos a, por ejemplo, a elegir esta amarillita. Le damos usar template. Y empezamos a editar. Vamos a, por ejemplo, a hablar de curso gratis de Excel. ¿Cuándo? Vamos a ponerle que en noviembre, noviembre 2018. O tal vez no nos interese. Podemos quitarle esta parte de acá. Botón derecho. Esto también lo podemos quitar. Podemos también cambiar el color. La presentación está dividida por bloques. Entonces, por ejemplo, esto es un bloque. Aquí nos va a mostrar en este numerito qué bloque es. Este es el bloque 2. Aquí vemos que tiene el 2. Y no tiene más bloques, solo dos bloques. Si queremos, este bloque se le puede cambiar de tamaño. Aquí al finalizar el bloque, simplemente le vamos a dar clic. Y lo podemos poner más pequeño. Si deseamos agregar más bloques, vamos a darle aquí en el más. Y podemos cambiarle de fondo. ¿Cómo lo hacemos? Le damos clic al bloque. Venimos aquí a background. Y seleccionamos el color. O el fondo. Aquí hay diferentes fondos. Entonces podemos dejar uno de esos. Las imágenes también nosotros las podemos cambiar. Y venir aquí a gráficos y elegir, por ejemplo, una foto. Vemos que la arrastramos y ya nos está en posición. O podemos subir una imagen de aquí, de esta opción de nubecita. Simplemente buscamos la imagen en la ruta donde la tengamos y listo. ¿Qué otras opciones tiene PictoChart? Tiene opciones, bueno, para cambiar el fondo, que ya lo habíamos visto. Tiene diferentes opciones de texto. Títulos. Títulos, acá vemos diferentes tipos de título. Si queremos poner el logo de la compañía. Textos resaltados. No sé si se va a ver mejor acá. Podemos tener subtítulos. Tenemos diferente tipo de textos. Ustedes eligen la que quieran. Y podemos definir diferentes colores. También tenemos otras herramientas para insertar gráficos, mapas y videos. Por ejemplo, si queremos insertar un mapa. Le decimos insertar mapa. Pongámoslo en otro lado. Y aquí lo tendríamos. Si queremos insertar video, simplemente ponemos la URL del video. Vamos a, por ejemplo, poner este. Ponemos aquí la URL de insertar. Y aquí tendríamos el video. Ya nosotros le cambiamos el tamaño como queramos. Y gráficos. Pues aquí tendremos para agregar diferentes tipos de gráficos. Bueno, esto sería un tipo de presentación. No le voy a editar más. Ya es creatividad de cada uno. Vamos a ver entonces cómo finalizar, guardar la presentación y compartirla. Vamos a salvarla. Le decimos guardar. Aquí donde dice file le damos el nombre de la presentación. Por ejemplo, presentación 1. Perdón, infografía 1. Y venimos aquí a, podemos ver la vista previa de cómo nos quedaría. Pues no está bonita porque, bueno, ya saben que probé diferentes tipos de efectos. La podemos descargar como una imagen. Aquí nos dice si PDF o PNG. O la podemos compartir. Para compartirla, la podemos compartir. El link. Simplemente copiamos y nos permitiría abrir la presentación desde cualquier navegador y a cualquier persona. ¿Cierto? O si le decimos, le cambiamos aquí la opción de compartir, él nos va a generar, por ejemplo, un código HTML para compartir, insertarlo en nuestro sitio web si deseamos. Aquí devolvemos. O nos va a permitir compartirlo en Facebook, Twitter, Google+, Pinterest. Entonces, esta sería la forma de compartir el proyecto. ¿Cierto? Vamos a mirar entonces qué otro tipo de documentos podemos crear. Vamos aquí a la página principal. Por ejemplo, vamos a ver presentaciones. Muy importante tener en cuenta que las presentaciones se pueden elegir una en blanco o crearla desde cero. Vamos a usar, por ejemplo, elegir esta, usar template. Para quienes no somos diseñadores, pues nos queda muy cómodo elegir una que ya está creada porque simplemente es reemplazar textos, imágenes. Lo mismo que la infografía, agregar texto, imágenes, videos, todo lo que nosotros necesitemos. ¿Vale? Y vamos a ver lo último. Aquí hay también para elegir, para generar póster. Reportes. Bueno, también están prediseñados, los podemos usar. Agregamos la información y exportar. Exportar o compartir o descargar. Entonces, amigos de AprendeYa. Esa es la forma a nivel general de usar PictoChart. Si necesitan un video más explicativo a mayor profundidad, me lo hacen saber en los comentarios. Espero les saquen provecho esta herramienta. No olviden suscribirse y dar me gusta.